La lluvia parece que dará una tregua en las próximas jornadas, pero volveremos a tener chubascos a partir del lunes según la previsión meteorológica. En los próximos días las temperaturas máximas irán en aumento, pasando de los 12 grados de hoy a los 21 que se llegan a alcanzar el lunes. Las mínimas llegarán hasta los 3 grados bajo cero el sábado, aunque será el único día que el termómetro marque una temperatura bajo cero. Las nubes rezarán protagonismo al sol, esperando cielos totalmente cubiertos el domingo. En las primeras horas de la tarde de hoy alcanzaremos la temperatura máxima, 12 grados. Al caer la tarde el cielo seguirá siendo un poco nuboso, mientras que el viento presentará rachas moderadas. Para mañana la mínima se situará en un grado sobre cero y la temperatura máxima subirá hasta los 15 grados. El viento presentará rachas de incluso 25 kilómetros por hora provenientes del norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.